Periodismo Investigativo Periodismo Investigativo Imaginamos que a usted le tuvieron que invitar lo mismo que al candidato del Partido Conservador a que presentara renuncia a su candidatura y usted no lo sabía de lo que se venía y lo que se venía fue lo que pasó, pero cuéntenos. Pues Fernando, a ver, ¿qué te puedo contar? Yo creo que todo estuvo más o menos dicho a partir del momento del presidente Gaviria, el vicepresidente o el ex vicepresidente Vargas, y Gaviria, nada más que aquel que logró la hazaña nunca antes vista en Colombia, por lo menos lo que se conoce como historia administrativa política en Colombia, de haber firmado tres billones de pesos en contratos a dedo. Pues esos tres se reunieron con el presidente del Senado y prácticamente le impusieron a Córdoba como candidato de esa gran coalición a la Contraloría. Lamentablemente después se supo que también con la renuncia de Wilson Ruiz se sumaba el Partido Conservador. Prácticamente esto era un hecho, un hecho político que simplemente se iba a refrendar el día de ayer, como en efecto sucedió. Y me queda la satisfacción que por lo menos hubo tres valientes en el Senado y nueve valientes en la Cámara, que consideró que la postura que habíamos asumido a lo largo de ese proceso, que no fue nada fácil, merecía seguir contando por lo menos con el voto para mí. Sí, en la vida a veces uno recibe este tipo de derrotas, que son derrotas en lo político, pero no son derrotas en lo moral. Porque siempre he creído que la política se hace con convicciones, y es mejor quedarse con eso que se llama el trono moral, para uno estar tranquilo con su conciencia, que sumarse a aquellos que probablemente tienen objetivos diferentes a los que uno perseguía cuando se metió en este proceso. No cabe ninguna duda. Y entonces eligió a una persona que había controlado a Maya, y ahora tenía todo el apoyo de Maya, ¿no? Para empezar a hacer la separación de todos los poderes y los intereses que contribuyeron a la elección del Pipe Córdoba. Tenía todo el entusiasmo de Maya Villazón, para que no vaya a tocar la Contraloría. Lo que va a encontrar este hombre en la Contraloría, pues ni hablemos lo que va a encontrar. Pero a él no le importa. A él no le importa. Su amigo Maya Villazón fue un elemento decisivo en su campaña, como se vino virulento en contra suya, porque le parecía terrible que usted pudiera ser Contralor General de la República. No porque no lo mereciera, sino por el temor que él tenía de que alguna cosa pudiera pasarle, ¿no? Bueno, pero le agrego un par de cosas. No solamente hizo las intervenciones que se conocieron a través de los medios de comunicación, tratando, pues, cuestionar mi candidatura, sino que intervino. Intervino en el Congreso intentando meter primero en la ley que se tramitó un nico, que en la conciliación final hubo que sacarlo, porque pretendió incorporar una inhabilidad, supuestamente para todos aquellos que hayan tenido alguna sanción de carácter disciplinaria o fiscal. En mi caso la tuve, claro, me la puso él en un episodio que además usted tuvo la oportunidad de referirse a él en un libro que escribió para esa época, cuando encartó a 86 parlamentarios previo a su elección o reelección como procurador, y una vez reelecto, disolvió las responsabilidades en los parlamentarios, pero resolvió sancionarme a mí con una tesis que es bastante peregrina, que yo debía acusar a mi jefe inmediato, que era el doctor Carlos Sosa Escobar, otra cosa un hombre pro, que recibía parlamentario y le nombraba recomendados, y la sanción que me impuso fue la omisión de denuncia, como si yo tuviera por qué saber lo que hacía el doctor Carlos Sosa en su despacho y además con la facultad, que siempre la tuvo él, jamás la tuve yo, de nombrar a funcionario de la Contraduría. En fin, eso es una de las tantas cosas que a lo largo de la vida me ha tocado vivir con el señor Maya. Y así como en ese intervino en la resolución, intervino en todo, intervino a través de los medios, en fin, él estaba un tanto obsesionado por eso, y lograron armar una coalición poderosa para elegir al doctor Carlos. A quien le pasa, Fernando, mire, yo le desearía al doctor Córdoba que hiciera su mejor trabajo, en un marco bastante complejo, porque usted lo ha dicho hoy reiterativamente en la mañana. A él lo elige la Mesa de Unidad Nacional, y la Mesa de Unidad Nacional lo que le va a exigir, entre otras cosas, es tape, tape. Ojalá que el doctor Córdoba, haciendo alusión a lo que este gobierno quiere o pretende hacer, que es erradicar buena parte de las malas prácticas que hay en la política, especialmente en el cruce de favores entre el gobierno y el Congreso, le meta mano. El país tiene derecho a saber qué fue lo que pasó en ocho años de corrupción inédita. Los ríos de mermeladas que corrieron en su país, la compra de conciencia que no solamente se extendió a los parlamentarios, también a los medios de comunicación, que no fueron ajenos a recibir a través de todo tipo de mecanismos, la dádida de un gobierno, para aplaudirle cuanta tropelía hizo, no sólo en el entorno del proceso este de habanero del acuerdo con la Farc, sino al mismo tiempo para poder encubrir todos los desmanes en el manejo de la cosa pública. Agregarle a lo que usted ha dicho a propósito del endeudamiento, de la bonanza cafetera, de los incumplimientos que el gobierno tuvo con la sociedad, pues son infinitos. Fíjese que el maya es tan cínico que a los pocos días de irse el señor Santos, devela no sólo el valor real de la deuda pública, que era superior a lo que el gobierno venía sosteniendo en las alocuciones del ministro de Hacienda, sino también empezó a hablar de corrupción y hablar de los billones de pesos que se perdían. Un personaje como este, que duró ocho años de procurador, ocho de magistrado del Consejo Superior de la Judicatura y cuatro de contralor, es decir, más de 20 años de servicio en el Estado precisamente para luchar contra la corrupción, habla de corrupción. Yo creo que el primero que debería por lo menos cuestionar su trayectoria es él, porque a él en diferentes oportunidades lo pusieron precisamente a eso, a combatir las diferentes manifestaciones en que el país de tiempo atrás viene degradando la política y degradando las costumbres de esta sociedad. Bueno, doctor Lafori, usted dice que ojalá el gobierno salga adelante con sus planes anticorrupción, pero no participó el gobierno en este proceso que tuvo tan lamentable desenlace, porque una de las maneras de participar es no participando. Esa es la duda amarga que nos queda, ¿no? Entonces, ¿a qué título se va a desarrollar esa campaña contra la corrupción que le va a estar encargada a la señora ministra, perdón, a la señora vicepresidente de la República, quien es muy conservadora, y el Partido Conservador se fue con la mesa para encubrir todo esto? Pero mire, doctor Fernando, yo le digo la siguiente cosa. Yo quiero creerle lo que dice el doctor Duque, el presidente. El presidente ha dicho, no me meto en una elección que es del fuero del Congreso, que el Congreso lo resuelva. ¿Y por qué se metió en la elección de presidente del Senado? Digámosle que... Él fue el que impuso a... Ah, no, eso sí, no tenga ninguna duda. Digámosle que... Yo he estado al margen, digamos, de esa decisión que se tomó, decisión que se tomó antes de que él se posesione. Permítame, por lo menos, salvaguardar las responsabilidades del presidente Duque en esta materia. Yo quiero creerle, Fernando, y le voy a decir por qué quiero creerle. Porque si hay algo que hay que, en esto ser absolutamente radical, es que aquí hay que ponerle freno a las costumbres, a las malas costumbres que terminaron por permear el ambiente de la política. El cruce de favores. Si el presidente Duque se mantiene firme, incólme, evitando, pues, que, en este caso, el guiño a la Contraloría le hubiera costado el tener que darles a los parlamentarios a cambio cargos o dádivas del gobierno, pues yo soy el primero en aplaudirlo. Y créame, soy una víctima de esa actitud, o de esa postura. De pronto, una victoria temprana del gobierno. Magnífico. Si esa es la línea, ¡ah, qué bueno! Me entristece, sí, y usted lo ha dicho durante la mañana del día de hoy, que mi partido, el que ayude a fundar, con el que he dado todas las batallas, yo he estado en la primera línea de combate. Si de algo la izquierda me fustiga y trata de cuestionarme, es precisamente porque nunca me he agachado en ninguna de las tantas oportunidades en que he tenido que ponerme al frente a defender lo que de centro democrático se ha hecho por el bien del país. Por eso, como dice el comunicado que sacaron prácticamente al mismo tiempo en que la votación se desarrollaba en las plenarias de ambas cámaras, resalta, digamos, el papel del doctor Pelilla y el mío también. Y dice, dice el mismo comunicado que en dos sucesivas votaciones, dos, una el miércoles por la noche donde muy mayoritariamente terminé, digamos, ganándome la nominación del partido. El partido siempre me dijo a mí, no se preocupe, me lo dijo el presidente Uribe reiteradamente, dejemos que usted sea el candidato, salga uno de los diez de acuerdo al procedimiento escogido por el Congreso y usted será el candidato del partido y lo vamos a apoyar. Y yo me confié de eso. Es más, todavía, traté de buscar acercamiento con los otros partidos a los que logré de alguna manera avanzar muchísimo con ellos. Muy seguramente ellos estaban en otra cosa, pero hablé con el presidente Gaviria, hablé con el presidente Pastrana, hablé incluso con el señor Iragorri que ese mismo día le había tocado en una conciliación judicial decir que el manejo que le dimos a los recursos para fiscales habían sido impecables y que él no tenía ninguna razón para haber dicho que nos habíamos robado un peso ni que habíamos hecho mal manejo de los recursos. Le tocó además por decisión que él mismo tomó en una conciliación judicial ante un fiscal especializado ante la Corte Suprema de Justicia y esa noche me reuní con él con el propósito de decirle o por lo menos eso es lo que él pretendía y a eso fue la reunión a que yo no iba a perseguirlo yo no iba a perseguir a nadie yo iba simplemente a cumplir con mis obligaciones y donde haya o donde hubiere corrupción pues la obligación que tienen los funcionarios de la Contraloría en quien creo y permítame una digerición sobre ese tema yo hice la reforma de la Contraloría en el año 2002 en el año 2000 perdón por instrucciones del Contralor Osa a mí me tocó definir la planta cargo a cargo 4.057 de los cuales solo 126 del libro nombramiento y remoción lo demás de carrera e hicimos un proceso interno meritocrático para incorporar a las plantas aquellos que realmente lo merecían y fíjese que y debo decirlo además con orgullo a mí me persiguieron durante el gobierno del presidente Santos con 3 auditorías violentísimas 4 porque hubo una especial siempre las calificaciones de FEDEGAN estuvieron por encima del 90% el Ministerio de Agricultura nunca llegó al 50% 93% 97% 91% en fin demostramos que cuando uno actúa en la gestión fiscal bien los auditores de la Contraloría respetan el manejo adecuado y eficaz del recurso público por eso yo creo que ese cuerpo de la Contraloría al margen de cualquier cosa tendrá que avanzar tendrá que avanzar por eso le dije al señor Iragor no me preocupe yo no voy a perseguir pues bien hice lo hago e intenté hacer acuerdo con los otros partidos tratar de que me pero eso no no se dio a mí lo que me duele es que el mismo día es decir ayer a la dos de la tarde después de intervenir prácticamente todos los miembros de la bancada yo intervine ahí y volvieron a votar porque les pedí que volvieran a votar para saber si realmente continuaba yo como candidato de la bancada si la bancada hubiera votado en contra pues muy seguramente hubiera renunciado no la bancada votó generosa mayoritariamente por mí que le he ratificado una hora antes que pasó después pues no sé la verdad es que me quedo con tres votos muy honrosos del Senado y nueve votos muy honrosos de la Cámara esa es la la verdad de este asunto me parece que para el partido hubiera sido mejor haberse quedado al margen para poder defender la política del gobierno de no a la corrupción y si el doctor Córdoba no hace el mejor trabajo posible para poder identificar y por supuesto responsabilizar aquellos que estuvieron involucrados en hechos corruptos pues el partido tenía la obligación desde el Congreso de hacer los debates de control político adecuados pero no el partido se sumó al entusiasmo del señor Eduardo Rodríguez y del señor Cabrales que desde el primer momento fueron los que intentaron despitar al Congreso diciendo que yo no era el candidato y veo por lo que dijo esta mañana William pero al mismo tiempo por una imagen que estuvo circulando de Noticias Uno que mientras que se desarrollaban las cosas en el salón elíptico el doctor Córdoba estaba en la oficina del señor Enrique Cabrales lo cual me parece pues que es un acto por lo menos de lealtad inmensa si ese es el partido nuestro pues yo si creo que habrá que hacer un pequeño esfuerzo por evitar que sigan así lo que queda por saber es cuál es el precio que van a pagar en prestigio en los restos del prestigio el Congreso y el partido del Centro Democrático el Congreso que no tiene prestigio el Centro Democrático que lo tenía todo todo a su favor porque había mantenido una oposición franca eniesta valerosa cuando era una minoría y ahora que es parte del gobierno se entregó a la era el gobierno anterior es decir a la famosa mesa de unidad nacional la que se robó el país vamos a ver eso ¿qué precio tiene? ¿qué precio tiene ante la opinión pública que es juez inapelable? doctor José Félix perdón doctor Londoño discúlseme el señor Cabrales es pariente de quién o cómo es la vaina que es que uno puede entender pues usted sabe muy bien William que es pariente político del presidente Álvaro Uribe ah ya muy bien eso eso por por sabido suficiente ilustración bueno muy bien muy bien entonces la realidad es esa ¿qué precio se va a pagar? y usted dice que le desea lo mejor a a este señor a Pipe y y resulta que que Pipe fue nombrado por quienes le van a exigir el tape 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 y y obviamente obviamente está comprometido a tapar y eso se va a quedar tapado para siempre y al país se lo robaron y nadie va a saber quién ni por qué ni cómo por lo menos para que aprenda para una futura oportunidad aunque yo no sé si ya va a quedar algo para robar en Colombia pero déjeme decirle una última cosa doctor Fernando mire quiero apostarle a lo que el presidente Duque está haciendo quiero apostarle uno tiene finalmente que quedarse en un marco de política que responda por lo menos a las convicciones o a los ideales con los que uno ha peleado Duque ha dicho de manera reiterada lo dijo en la campaña y lo ha dicho también de presidente que él va a tratar de cambiar las costumbres políticas y yo si soy la primera víctima de ese proceso es decir el presidente Duque no quiso dar una señal y se la pidieron los partidos y ayer me decían todos los parlamentarios de diferentes partidos amigos de uno porque yo soy una persona amiga del congreso yo voy al congreso con frecuencia me decían con una sola señal hubiera sido suficiente para elegirle usted no la quiso dar magnífico aplaudo si soy la primera víctima para poder acabar con ese proceso degradativo de la política que bueno yo si voy a respaldar lo que está haciendo el presidente Duque al margen de que las cosas hayan salido como salieron me duele lo del partido si me duele claro no puedo decir que no me duele porque yo he sido un militante activo de primera línea si a mi me hubiera acompañado el partido y hubiera sacado 40 votos 45 votos estaría feliz absolutamente feliz pero por supuesto fue una derrota humillante tengo que reconocer es decir 9 valerosos miembros del Senado y 9 3 del Senado y 9 de la Cámara pues no son suficientes pero pero le agradezco enormemente y ojalá que el doctor Duque el presidente Duque pare este proceso de degradación de la política no más le oí decir el otro día a una persona próxima a él ministro que le había dicho que si era necesario gobernar con las leyes actuales porque la agenda legislativa no caminaba al ritmo que el gobierno quería pues gobernaba con las leyes existentes yo sería el primero en aplaudir porque esto ya no da espera el país merece otra respuesta y ojalá que la doctora Marta Lucía Ramírez de quien tengo el mayor concepto en esta materia al frente del tema de corrupción sea una gran vedora para evitar que suceda ahora bien tiene el desmonte de esa estructura mafiosa y burocrática que tiene la mesa de unidad nacional yo aspiro a que los ministros y los gerentes y quienes están nombrando empiecen a cambiar toda esa estructura que le dejó montada santo a la mesa de unidad nacional porque el gran temor y ayer me lo decían varios de los parlamentarios para no señalar en ninguno en específico que ellos estaban esperando era prácticamente que iba a pasar en los próximos meses porque pretendían seguir quedándose con los cargos ojalá que no ojalá que aquí también impere el mérito y el gobierno trata de componer ya se quedaron con el cargo de contralor que no es poca cosa doctor Laforia no es poca cosa y que se hubieran quedado con el cargo pero con la ayuda positiva activa del centro democrático el centro democrático se mete en la misma bolsa para que la opinión pública le dé un garrotazo al mismo centro democrático el centro democrático renuncia a todos sus viejos postulados el centro democrático se suma a la mesa de unidad nacional para elegir un contralor comprometido con el encubrimiento bueno muy bien conservemos pues la esperanza doctor Laforia tenga usted razón y vamos a ver ahora que hace el presidente Duque luchando contra la corrupción cuando ayer la señal fue clarísima había que luchar a favor de la corrupción lo que pasó en los últimos ocho años eso no cuenta para nada sigamos adelante con la fiesta la mesa de unidad nacional la de santos volvió a ganar ayer lo doloroso y lo triste es que el centro democrático se hubiera sumado a esa a esa victoria esa esa sipirrica otra victoria como estas y yo no sé qué es lo que le va a pasar a este establecimiento político ojalá doctor Fernando que no veamos en la estructura burocrática de la contraloría personas insinuadas por el centro democrático sería muy triste que después de todo esto se suma a a a al al candidato Córdoba por tres o cuatro puestos que eventualmente le pueden dar eso sí sería el colmo de los colmos en fin en fin por qué lo hizo y para qué lo hicieron por qué lo hicieron y para qué lo hicieron pero votan y una hora después están traicionando su voto una hora una hora les duró la lealtad con la votación que ellos tomaron y si querían una solución alternativa una solución que no despertara ninguna reacción para eso estaba el nombre ilustre de marco antonio belicia que no podía despertar ninguna reacción si de eso se tratara no había que sumarse para qué se sumaron es la pregunta doctor jose félix laforí muchísimas gracias por estar con nosotros en la hora de la verdad a ustedes buen día no